Palabra del Señor, siéntense, ¿por qué el Padre Adam salta tanto de gozo? Pues porque muchos hablan de mí y por eso estoy yo tan alegre y me siento tan gozoso. Así que ustedes también, cuando todas las lenguas largas, todas las pedoras, todas las hociconas, todas las ladronas, ladronas, no, las que ladran, hablan de ustedes, las que ladran son, no voy a decir. No, debemos nosotros de saltar de gozo, porque el premio de nosotros está grande en el cielo, ustedes todos están agobiados y fatigados, fatigados por todo lo que están cargando. No, usted trajo la foto de su hijo, si lo trajo, tráigamelo, si puede, ok. La señora perdió su hijo que tomó su vida y siempre viene y obviamente carga esto en su corazón y trajo su foto. No, 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 siempre estoy yo pidiendo por él, su nombre completo, Moisés, miren qué bonito Moisés, ¿no? ¿Verdad? Pues así está y más bonito en el cielo, ¿verdad? Pedimos por él y por todos sus seres queridos, no que hayan fallecido en especial. Ahí lo pone usted y todos ustedes me van a traer fotos de sus seres queridos. Ustedes saben, hay mucha depresión, mucha ansiedad y más ahorita tanta gente sin trabajo. Ustedes que tienen enfermedades, que se sienten solos. Cuántos, cuántos de ustedes agobiados porque sus hijos andan por malos pasos, cuánta drogadicción, mucho sufrimiento. Y más cuando pierdes a un ser querido y más cuando ese ser querido, a lo mejor según tus criterios, no se ha portado tan bien. Y dices, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Muchas veces ustedes vienen agobiados y dicen, ¿qué pasó con mi hijo o mi hermano o mi papá o lo que sea, no? O quien sea que cometió esto o otro. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Yo siempre pienso en Santa Teresita de Ávila. Ella tenía un hermano que se suicidó, tomó su propia vida. Y se brincó el hermano de Santa Teresita de Ávila de un puente y se ahogó en el río, en la corriente del río. Y ella, ella que tenía visiones, hablaba con el Señor Jesús. Ella le dijo, Señor Jesús, yo quiero saber, ¿dónde está mi hermano? ¿Se fue al cielo o está en el infierno? ¿Dónde está mi hermano? Porque en ese tiempo, hace más de 500 años, ni siquiera se podía hacer misas a los que se suicidaban. No podían estar enterrados en los cemeterios católicos, tenían que estar afuera. Y ella, en ese tiempo, hace 500 años, le dice al Señor Jesús, yo quiero saber, ¿dónde está mi hermano? ¿Qué pasó con él? El que se tiró de un puente y se ahogó en el río. Y Jesús le hablaba a Teresa y le dijo, Teresita, Teresita, entre la puente de donde se tiró tu hermano y el agua donde se ahogó, ahí en medio estaba mi misericordia. Entre la puente y el agua estaba mi misericordia. Esa es la esperanza con la cual tenemos que vivir todos nosotros. Que Dios no quiere que nada de los suyos se le pierda, sino quiere que todos estén con Él. Dijo nuestro Señor Jesucristo, yo voy delante de ustedes para que donde esté yo también puedan estar ustedes. Porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, en la casa de mi Padre hay mucho lugar. Dios es puro amor y tiene amor hacia todos nosotros. ¿Por qué en el día de los santos nosotros pedimos por nuestros seres queridos? Porque ¿cuál es la definición de un santo? ¿Alguien que está en el cielo? Ustedes piensen de sus seres queridos ahorita y de la misericordia de Dios. Ahora, en la primera lectura hoy escuchamos nosotros la visión del libro de Apocalipsis del apóstol San Juan. Y él tenía una visión del cielo. Y vi, dice él, una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Ya están agarrando la onda que el cielo está relleno. Eran individuos de todas las naciones y razas. De todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Él vio 144 mil personas allá. 144 mil personas en el cielo. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144 mil procedentes de todas las tribus de Israel. Ahora, ustedes tienen su coco lavado por los testigos de Jehová que dicen que la Biblia dice y señalan esto, que sólo 144 mil se van a salvar. Pues yo digo, no, si sólo 144 mil se van a salvar. Digo, ¿qué tarrugos ellos? Andando por la calle, tocando la puerta, tratando de agarrar más gente. Es más competencia, ¿no? Si sólo, ¿para qué agarrar más competencia? Si sólo 144 mil se van a salvar. Mil en la Biblia significa mucha gente, porque el hebreo exagera. Ellos no tienen una manera de hablar como los mexicanos que dicen, bastante y bien, y mucho, y bien, mucho, y bastante, bien, mucho. Ellos no hablan así como los mexicanos, sino ellos exageran de otra manera. Y cuando la Biblia dice mil, dice mucha gente. Ahora, el número 12 en la Biblia es el número de inclusividad, inclusividad, el número que abarca a todos, ¿ok? Cuando la Biblia dice el número 12, grábense eso, porque los números en la Biblia son mucho más, bastante, bien, mucho, importantes. Ya estoy hablando no hebreo, sino mexicano, ¿ok? El número 12 significa todo. Ahora, 12 por 12, ustedes todos son muy listos, inteligentes, 12 por 12, usen su matemática. 12 por 12, ¿cuánto es? 144. ¿Ya están agarrando la onda? Que la Biblia quiere decir que no solamente 12, sino en el cielo hay 12, más 12, y luego mil. Que el cielo está para todos, porque Dios no quiere que nada de lo suyo se le pierda. Así que cálmense todos ustedes, cálmense, relájense. La Biblia cuando habla de 12, es un número completo. ¿Cuántos apóstoles había? 12, 12 apóstoles, porque ellos representan a todos nosotros. ¿Cuántos tribus de Israel? Por eso aquí dice, procedentes de todas las tribus de Israel. Ustedes todos que leen la Biblia, yo estoy casi seguro, no que ustedes todos están leyendo la Biblia. ¿Cuántos tribus de Israel hay? 12 tribus de Israel. Hablando de todos. Porque Dios no quiere que nada de lo suyo se le pierda. Ahora, una pregunta. Para ir al cielo, ¿yo tengo que ser una persona perfecta? Ah, déjenme explicarles. A mí me gusta explicarles las cosas, ¿ok? Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Ahora, esa es la visión del cielo. La túnica blanca significa ya están limpios, ¿no? Por eso en el bautizo nosotros llevamos los niños vestidos de blanco. O cuando nosotros bautizamos a los adultos, los bautizamos de blanco. También se tienen que vestir de blanco después del bautizo, porque eso significa que ya están limpios, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Y le respondí, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces, él me dijo, son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. O sea, han pasado por mucha tribulación, por muchas cosas, muchos problemas. Entonces, para ir al cielo no significa que tienes que ser perfecto, sino significa que tienes que querer ir al cielo. Ricardo comenzó hoy con el canto de llévame al cielo, yo quiero ir al cielo. Yo no sé ustedes, muchos yo creo que aquí quieren ir al pulgatorio, con las pulgas, no porque les encanta la pulga. Ahorita todos extrañando ir a la pulga. Yo no quiero ir al pulgatorio, ¿no? Donde me pican las pulgas. Yo quiero ir al cielo y eso no significa que no estoy manchado. Cada persona trae lo suyo. ¿Cuántos de ustedes todos agobiados diciendo, mira todo lo que yo he hecho? Fui un alcohólico, cometí abortos, fui con brujos, era un mal padre, una mala madre. Hice esto, hice lo otro. Era mujeriego, andaba yo de cola suelta, no, por donde quiera. Hice esto, hice lo otro. ¿Cómo es posible que Dios me quiera así? Con todo lo que traemos, Dios nos ama tal y como somos. Un cristiano no significa que no trae y que no cae. Tú traes cosas y caes en esta vida. Pero el que nunca se cae, nunca tiene la oportunidad de levantarse, para atrás, para arriba, de reversa, para atrás. Nosotros nos caemos, pero nos levantamos. Ese es lo que, es el chiste de la vida cristiana. No que me sigo cayendo, no que sigues siendo mal hablada. O que caes en esta vida, sino que te levantes y trates todos los días de ser mejor. No que ya se ha terminado el proceso de la perfección. El proceso continúa. Toda esta vida es un peregrinaje del proceso de la peregrinación hasta el cielo. Y lo que cuenta es que yo trate, que no me doy por vencido, que sigo en la lucha, estoy en la batalla. No que voy a ser victorioso yo en contra de las tentaciones y de mis pecados y de todo lo que me agobia, sino que yo intente y que trate de ser mejor. No que ya soy mejor, sino que estoy tratando todos los días de ser mejor. Ese es el chiste de la vida cristiana, de todos los días tratar de levantarme todos los días y decir, aunque está bien duro, no porque con esos hijos que yo tengo con el matrimonio, me falta trabajo, no veo alrededor, veo el gobierno, la situación política, el racismo, veo todo lo que me toca, esos hijos insoportables que tengo, todo lo que me ha tocado, el virus, no los viles, todo estoy viendo yo, pero voy a seguir, veo mi depresión, mi ansiedad, mi soledad que yo sienta y digo, yo ya no puedo, mejor me quite la vida, pero no. Voy a seguir adelante y tratar, en esta vida se trata de tratar todos los días. Mi victoria no está en que voy a ser victorioso en contra de todas las tentaciones que me vienen en esta vida, sino la victoria está en la batalla, no que yo voy a ser victorioso en contra de las tentaciones y que voy a ganar la batalla, sino en que voy a seguir luchando en medio de la batalla. La batalla se gana cuando ya se termina esta vida, mientras tanto hay que luchar, de eso se trata. Y la gran esperanza es que hasta cuando lleguemos después, hasta cuando te mueras, Dios te da la oportunidad de arrepentirse y de cambiar y de limpiarse. Hasta después de que te mueras, Dios te da la chanza. Esa es la esperanza de un cristiano, de eso se trata la doctrina católica del purgatorio. Que Dios me da hasta una oportunidad de cambiar después que me muera. Tanto me ama Dios, tan lleno de misericordia es Él. Pero no creemos en ese Dios, creemos en un ogro. Ese es su problema de ustedes. Por eso viven así todos decaídos. ¿Cómo es posible que Dios me pueda amar así? Todo borracho, o todo mujeriego, o todo que me sigue. No voy a decir, necesito medir mis palabras. Dios me ama tal y como soy. No que Dios te va a amar más si vas a cambiar, no. Dios quiere que cambies porque eso es bueno para ti, pero Dios te ama siendo borracho o no. Y no te va a amar más si dejas de ser borracho. Dios no te va a amar más si dejas de ser mujeriego o si dejas de ir al casino. O si dejas de ser hocicona. No, no. O si dejas de hablar mal del Padre, que Dios te va a amar más. No, es bueno no hablar mal del Padre, ¿no? Están entendiendo ustedes, Dios me ama tal y como soy. Y miren, en la segunda lectura, todo el que tenga puesto en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. ¿Qué nos purifica? La esperanza. Porque la esperanza, dice la Biblia, para nosotros tiene el nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Él nos purifica. Por tanto, que nos ama. Todos ustedes tienen hijos que no practican la fe, que no vienen a la iglesia. Muchos hasta son ateos o no. Dicen, yo ya no creo en Dios. Tienen familiares que no creen en Dios y andan bien agobiados. ¿Qué va a pasar con ellos? Yo también, saben, voy a compartir con ustedes. Ya llevo más de 10 años de ser sacerdote. Me duele mucho mi corazón que muchos no vienen o que dejan de venir. Yo he bautizado ya miles de personas, miles de niños en todos estos años. He casado tantas parejas que muchas veces no les interesa nada venir a misa después. ¿Cuántos he confirmado aquí solamente en esta temporada? No más piensen ustedes. Y ahorita que estoy yo haciendo la confirmación y todos los que me han estado ayudando, Norma, Margarita, Yolanda, todos checos, todos y estoy viendo muchos que están aquí que siempre me ayudan aquí, Alma y otros que han venido a ayudarme tan mucho siempre. Pueden decir que hay algo que pasa conmigo durante las confirmaciones. Es la primera vez que yo he sentido eso porque yo he estado bien agobiado. Me ha dolido mucho mi corazón. Yo me sentía que yo estaba haciendo algo mal porque hay un movimiento en la iglesia que dice que debemos nosotros de ponerles más reglas a ustedes. que los sacerdotes deben de poner más y más años y más reglas para que ustedes agarren los sacramentos. En una de las parroquias donde yo he estado tenían una regla que los papás que querían bautizar a un niño tenían que ir a misa por lo menos seis meses cada fin de semana y poner el sobre con obviamente el dinero en la canasta cada semana y después de seis meses si vinieran solamente les podían bautizar el niño. ¡Qué estupidez! Después de esos seis meses ellos no vinieran y había bien poquitos niños para bautizar en una parroquia gigantesca. Ahorita hay un movimiento que dice que nosotros como sacerdotes debemos de hacerles esperar a ustedes doce meses un año completo para que se casen por la iglesia y dándoles en cuantas parroquias hay años y años para la primera comunión y después y años y años para la confirmación y yo me he estado sintiendo porque yo no les pongo eso a ustedes no yo lo hago tan fácil no tanto porque yo no no quiero instruirlos porque me ama instruir y me ama transferir la fe y hablar no tengo problemas en hablar yo de veras yo sé muchos de ustedes a lo mejor piensan que a mí me cuesta hablar pero no yo puedo hablar no hay problema no tengo pelos en la lengua para nada no es un problema sino lo hago por en primer lugar porque los amo mucho pero también porque creo yo en el poder de los sacramentos que en cada sacramento les llega el Espíritu Santo y la fuerza de Dios y que Dios está obrando aunque nosotros no vemos lo que Él está haciendo es el poder de los sacramentales que yo promuevo tanto también agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada aceite bendecido exorcizado el incienso que traje de Polonia del monasterio de los monjes bendecido y exorcizado los sirios bendecidos y exorcizados todo eso es el poder de Dios y estoy yo he estado agobiado porque yo dije Señor a lo mejor yo te estoy fallando yo no debo de estar haciendo esto no debo de asegurarme que todos bien que se sepan todo y ponerles todo y años y años de instrucción te estoy fallando Señor y en esta pandemia Dios me respondió me habló porque en una de las confirmaciones una de las primeras estoy yo llamando al Espíritu Santo y pensé que me iba a morir en ese momento porque sentía yo que algo se me estaba saliendo de mi cuerpo de veras levantándose así y se estaba transfiriendo a los niños que yo estaba confirmando abrí mis ojos y no podía ver yo absolutamente nada me quedé ciego y solo podía ver yo en ese momento el Espíritu Santo en forma de un pájaro volando entrando a ese niño que estaba enfrente de mí y dicen los que estaban aquí que mis ojos estaban completamente cerrados es el poder del Espíritu Santo en el que hemos nosotros dejado de creer en la iglesia que Dios actúa en sí a través de ese poder mi abuelito que hoy más que nada me acuerdo de él en el día de los santos porque es mi santo personal en el cielo él 44 años duró como ateo no creía en Dios decía él y mi abuelita 44 años pidiendo por él pero él antes de la segunda guerra mundial fue bautizado y esa semilla del sacramento del bautizo estaba en él por todos estos años estaba en él aunque parecía muerta no el Espíritu Santo habitaba en él en todos estos años y salió para afuera en una semana de su vida cuando fue diagnosticado con cáncer de colon y en esa semana cuando le diagnosticaron y le dijeron que se iba a morir eso fue un martes el siguiente domingo yo entro a la cocina y él está sentado bien vestido y le digo que estás haciendo tú y él dice porque hoy voy con ustedes yo a la iglesia hoy con ustedes voy a la iglesia dijo él esa semilla despertó en él esa fe ese Espíritu Santo que recibió él despertó y es el mismo Espíritu Santo que ustedes están recibiendo en el sacramento de la confirmación es el mismo Espíritu Santo que ustedes reciben cuando están bautizados cuando bautizan a sus hijos cuando les dan la primera comunión a sus hijos es el mismo Espíritu Santo que está actuando a través de los sacramentales el agua bendita exorcizada sal bendita exorcizada el aceite bendito exorcizado el incienso bendecido y exorcizado todos los sirios bendecidos exorcizados ese mismo Espíritu Santo está actuando para cambiar los corazones sólo nos falta creer y confiar y vivir con la esperanza usando esto y él murió pero murió no para morirse sino para vivir porque para vivir aleluya hay que morir primero la muerte solamente es una puerta a la vida eterna y él murió con la esperanza lo que ningún una ideología comunista le podía haber dado le dio nuestro Señor Jesucristo a él y él está en el cielo aboga por mí es mi propio abogado él y no hay ningún día que pasa que yo no encuentro un centavo él siempre estaba fascinado tenía una colección de centavos mi abuelito y no hay ningún día que yo no me encuentro un centavo y ustedes muchos cínicos porque les falta fe dicen pues eso es una coincidencia hay centavos por donde quieran no hay coincidencias para una persona de fe no hay todo es una diocidencia ese centavo que yo me encuentro me está diciendo que mi abuelito está bien que él está en el cielo y que él está pidiendo por mí que está orgulloso de mí que me está ayudando y que me está esperando nos ponemos de pie de pie de pie